Es un placer contar con vosotros hoy para presentar la campaña de dinamización del comercio de proximidad, con la que queremos ir recuperando la confianza y la normalidad en el sector. Una campaña que se enmarca dentro de una subvención concedida por la Dirección General de Comercio y que ha contado con el talento de Neurono para su definición y su puesta en marcha. Todos somos conscientes de que las ventas en el comercio tradicional han sufrido un descenso en los últimos años, con la erupción de las compras online. Creemos que esta campaña es necesaria para poner en foco en aquellos aspectos que las grandes plataformas de venta online nunca podrán ofrecer al comprador, como pueden ser la cercanía, el trato directo y el consejo de quien conoce de primera mano el producto. Pero no queremos quedar solo ahí. También buscamos que el ciudadano se implique. Y lo hacemos protagonista, ya que su apoyo al comercio local es una forma de hacer ciudad, de mantenerla viva. Creo que la campaña y su eslogan logran el objetivo. Yo compro local, la seguridad de conocernos. No podemos perder la ilusión ni la esperanza y tendremos que luchar con los mecanismos que tenemos. Que no duden nuestros comerciantes, nuestros empresarios de todo tipo, celeros, de que desde el ayuntamiento y desde este gobierno vamos a estimular absolutamente todo lo que podamos para que la ciudad siempre esté viva, que nuestros barrios, nuestras disputaciones estén vivos, que nuestro comercio esté vivo. Al final son gráficas directas en las que el mensaje yo compro local, la seguridad de conocernos, pues tiene una importancia visual importante y son piezas en las directas en las que prima la importancia de la imagen. Para hacer la campaña se han realizado sesiones de fotografía y vídeo específicas para poder captar exactamente y poder transmitir lo que queríamos en esta campaña. Como decía Manuel, la campaña se va a desarrollar combinando medios tradicionales y medios digitales. Esto es por un motivo. El público al que nos dirigimos es un público muy amplio. Habrá momentos en los que se realicen nuevas piezas gráficas y nuevos spots en función de momentos puntuales importantes en los que el comercio adquiere una mayor relevancia, como puede ser la vuelta al cole, por ejemplo, o puede ser, por supuesto, la campaña de Navidad. ¡Gracias!